Estadios por aquí, aquí nos escribe Víctor Hugo, dice estoy de acuerdo ya que Mayamte en Mónaco, el mexicano Roberto Osuna brilló ante los Yankees y se calienta el fútbol de estufa en la Liga MX. Bienvenidos a la casa del deporte. Acompáñenme al rique. Amigos de los prota, estoy llegando aquí al gimnasio esperando a que me entrene Juan Manuel Márquez y voy a aprovechar para hacerle algunas preguntas. Acompáñenme. Lo importante de un peleador, de un boxeador es tener la guardia bien. ¿Cómo pondrías la guardia aquí? Así, exactamente, tu mano derecha aquí, cubriéndotela aquí, cada la parte de tus rodillas flexionadas. Exactamente, tienes para que tengas equilibrio y tengas movilidad. Por ejemplo, es la guardia y sabe tirar el jab. Tirar el jab es dar un paso con tu... Exactamente, exactamente. Te ve hasta clase de... ¿Eh? ¿Has de cuenta que tienes a tu novio enfrente? Va, ok. Ahí te decidas, te hagan los caras. A ver, uno, dos ganchos igual. Exactamente, hasta siete fuertes. Sí. ¿No? Ahí está, ahí está. Y de ahí ya vienen combinaciones ya fuertes, uno, dos ganchos. En tu última pelea con Pacquiao, ¿hiciste algo diferente de la tercera pelea? En ese sexto round, cuando él hace la finta, viene hacia adentro, viene hacia mí, yo lo malo que hago. Esto está difícil. Esto es cuestión de práctica. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Suponiendo, ¿con quién te gustaría enfrentar? A mí. ¿Quién es el peleador al que más admira? Bueno, yo crecí con Julio Ser Chávez. Muchísimas gracias, Juan Manuel. No, gracias a ti. Seguimos aquí entrenando y regresamos con más a los protagonistas.